Si hola, buenos días Si hola, pues ya estamos un día más aquí en Azeroth, bueno en Azeroth no, en Terrayende y estamos con el Roat 220, bueno que no lo acabaremos, ya se pasa a la Roat 60 con funguita Bueno, pues vamos aquí a echar nada, vamos a echar un ratillo, no quiero estar una hora, quiero que 45 minutos sea para estar bien y recordemos que ya limpiamos esto un poco la zona, fuimos a buscar aquí con los Aracoa Tengo esta máscara jurapenas pendiente Voy a hacer esta misión que la teníamos de ayer Y así Vamos limpiando un poco, ¿dónde está la máscara jurapenas? Bueno, ¿dónde está la máscara jurapenas? Esto ¿La tengo puesta? No Ay, 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 ay Que se me... yo juraría que no vendí nada A ver A ver Qué raro, máscaras de gas purapenas Ponte la máscara y utiliza la... yo uso el comunicador de la legión, lo he perdido Pues vaya, hombre Estos viajes de ayer Qué raro Yo no vendí nada ayer, no sé Voy a ver si me dan otra máscara Me hace que me la hizo el gnomo y me la envió a otro A ver este de aquí Omele y pinzas Eh, han explotado ¿Tienes otra? Menos mal que puedo hacer copias Ah, claro, dura una hora Vale Vale, vamos para allá A ver si con esto es guapa esta máscara, eh A estimado que no estén cosméticos A ver, aquí ¿cuántos voy a tener que matar? ¿Continúan siendo enemigos? ¿Voy a ser amiguitos? No, voy a tener que aquí matar Vale Mierda Se me escapa Me había parado Pero no ha podido ser Vale Utilizando ¿Qué significa esto? Nadie me invoca a mí Habla O llore que calles para siempre Cada segundo que permaneces en silencio Estarás acercándote al momento de tu muerte Habla ¿Qué? ¿Una revuelta en el campamento? Es imposible Mis secuaces jamás atreverían a cuestionar mi autoridad Está bien Todo es Todo pagarán por esta tradición Si lo pagarán caro Haz que callen para siempre Vuelve a hablar conmigo cuando hayas acabado O me encarga de ti personalmente Vale Cuatro auxiliares Y ingenieros de fuerza Vale Pues nada Vamos aquí a matar gente Puede que hay una misión No la he cogido Vaya hombre Bueno te hemos matado gratuitamente No nos lo tengas en cuenta Estos cañones Vale Ingenieros de forja Maldita Vale No me parece que hay carnaza suficiente para todos No me parece que hay carnaza suficiente para todos Vale 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 Vale, estos me quedan uno Vale, me quedan un ingeniero tocho, ¿no? Un ingeniero de la forja maldita Desde luego, esto va a hacer de antidisturbios De mierda Un ingeniero de la forja maldita Ahí hay uno No me gusta que está al lado del cañón Como se lo viera Vale Vale Bueno, ahora ya se que Pidíamos las bolsas Pillar a todas las bolsas Vale Así aprenderán Los que no hacen lo que digo Por cierto, ¿dónde está la pregonera de fatalidad? Porque me has informado a mí de esta revuelta y no ella Y pues nada La pregonera fatalidad no hizo nada para detener esta revuelta Como se atreve hace tiempo que intenta mirarme a autoridad Sin embargo, esta vez será la última Debes invocarle y tratar con ella personalmente Sus guardias de la ira Guardan las llaves que invocan Al campamento forja inquilina Recupera las cinco llaves Y activa los cinco beliscos de la legión Eh, vaya Los cinco beliscos de la legión Los beliscos tienen una corta duración Así que asegúrate de que todos se activan A la vez ¿Vale? Pues venga Bueno, y esta también Tendremos que matar aquí A 70 O me tengo una Una chave ¡Ven rápido, chatín! Vale, vale Vamos a picar esto Vale Uy, un auxiliar de forja que sale por aquí Me ataca La madre que lo hizo Dos llaves Vale Tengo dos llaves Ahí está, ahí otro Ya Si, a por mí Hacerme daño, eh Cabrón Tres Cuatro Y cinco Vale Supongo que los tótems Tres Llego Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Ya están funcionando todos Esta no se ha activado No, bueno Aquí está la primera patalía Venga Vale Eso por no avisar a tu jefe Vale Voy a saquear a este No dejo ser un goblin Vale Vamos a entregar esto Así que ya puedo volver a recuperar mi mascarita Tengo un cinturón 80 Vale Eseñor salvaje Antelarion Estos son grandes noticias Sin duda No podría haber pedido un mejor resultado Tu servicio a nuestro pueblo Se aprecia enormemente Escoge uno de los siguientes objetos heroicos Tu nombre será recordado Vamos a ver Buf Bufa A ver Este es nivel 81 51 Vamos a coger el colgante No me lo ha dado Aquí A ver Ahora hay una amenaza Incluso mayor De la legión ardiente Al sur Hay un portal conocido Como la puerta de la muerte Que se abre Al horrendo mundo De la legión En el que la legión Cría sus letales canes Para llegar hasta ahí Sal del soto eterno Dirígete hacia el este Sobre la rampa Sigue el camino al sur A través del barranco Del filo La zona de aterritaje Razán Tomatajo Ahí lo matajo Y la plataforma La escama Después baja la rampa Hasta Alto becar Y entra en la puerta De la muerte A través del túnel Bueno Cuando estés ahí Usase al paradoridad Vale Si José Porque me parece Que tú me estás Dando a dedicado Bueno Vosotros tenéis algo Que comentarles Bien Hemos venido A la floresta Si podemos Establecer equilibrio Bueno Lo típico Problemas que tienen Con estos Los vigías Calabermis No tengo claro De lo que deberíamos hacer No sé mucho De planificación militar El vigía Sombra lunar El vigía Sombra lunar Sabrá qué hacer Se dirige Hacia nosotros A nuestros esfuerzos Defensivos En el túnel Claravermis Al oeste Al final del puente Claravermis Tenemos una tropa Y ahí todos Son los cultores Intentarán Cualquier cosa extraña Por favor Llévate la nota Con rapidez Olé Servicio y mensajería Tronca árbol Debes saber Esto es muy preocupante Los aracoas Están causando Están causando Que los ancestros Y los protectores Sean poseídos Por espíritus malignos Pero hay un anciano Que no puede haber Resultado afectado Se llama Tronca árbol Y debes ir a verle Inmediatamente Para que podamos Salvar los árboles Del bosque del cuervo Vuelve al bosque Del cuervo Y le encontrarás En el cruce Justo al pasar Por Grisnat Bueno, pues Hablar con un árbol Y tú Necesito examinar Las crías Que están Criando En el aquelarre Debería haber muchos Volando por la base Llena de las cavernas Así como varios huevos Si te acercas ahí Probablemente se romperán Por favor, funguita Coge la red Y treme alguno Que estén vivos Puedes encontrarlo Dirigiendo al oeste Bueno Le dan una red Tengo 12 cargas Aquí tengo la puerta La puerta a la muerte Vamos a la puerta a la muerte Es más sugestivo Vamos a ver Cómo llegamos Porque el camino Que me ha descrito Es un poco Por esta Ruán Bueno Si no me equivoco Si había una brecha Bueno Ahora el puente Bueno Me parece que es el hueco este Donde tenemos que meternos Aquí está la puerta de la muerte Otro portal oscuro A ver Si no me equivoco Habían como dos entradas O me equivoco Esto parece que me había quedado empalado Yo juraría que habían dos entradas Pero por lo que estoy viendo Parece que solo hay una Esta de aquí Esta parece como mucho más tranquila Vale Ya estamos por aquí ¿En qué puedo ayudarte Funguita a tus obras? Es un alivio Que el señor salvaje Antenarion Te haya enviado a nosotros El problema es mucho Peor de lo que temíamos Deberíamos cerrar el acceso De la legión ardiente De la puerta a la muerte Pero primero Vas a tener que destruir Los dos portales de distorsión El problema Es que ni siquiera Podemos hacerle un arañazo A una de esas cosas Así que vas a tener que usar Sus propias armas Contra ellos El poderío de la muerte El ocelo de la muerte Los grandes herreros De la forja muerta Los técnicos forja muerta Llevan la munición Para los cañones viles Normalmente No afectaría a ninguno De ellos Pero Si me traes las balas De cañón Les imbuiría ira Desenfrenada De la naturaleza Adiós Vale O sea Mata todo lo que se mueva A ver Recoger Hacerlo todo ¿No? Vamos a ver Tira Atacar ¿Eh? No tengo uno Yupi No tengo uno No tengo uno No tengo uno No tengo uno Dos Mal Vale, venga Ay, quizás debería dejarla descansar unos cuantos días a funguita, pero bueno ¿Qué vayas haciendo tú? Vale Vale, vamos Bien, venga ¿Estos tiene? Ok Madre de Dios, tío Pero me voy a tener que matar a todos A ver, esto es desgracia Me deja ver la misión Ocelos, los grandes herreros El cero de la muerte, los grandes herreros de la forja Los técnicos, o sea, los cero de la forja la tienen, pues ya está Venga, oye, chicos ¿Me dais a una o qué? Hombre A ver, este sí viene Necesito acercarme Oh, oh Bien, Clarkito, madre de Dios Vale ¿Debo tener por aquí también los fuegos artificiales estos, o qué? Porque el hijo de puta me espera aquí, o...? No creo que me espera aquí A ver, debo tener Aquí Vamos a poner este objeto por aquí, a ver si no Hemos cambiado de autoridad Ya tienes las balas de cañón Sí Estas cosas aprestan más de lo que pensaba Rápido Dámelas, las imbuiré energía de la naturaleza de tal manera que sean extremamente letales Pues a la toma Ahora que la munición puede afectar a la legión ardiente es el momento de que la uses Hay dos portales de distorsión que se utilizan para teletransportar y realizar los terrores avisales Uno está al sur y el otro al norte En cada uno está al alcance de un cañón vil Usa la munición naturalizada para controlar cada cañón y destruir los portales de distorsión Ataca la puerta con artillería Para empezar, prepárate para matar a sus defensores y mantener el cañón vivo si es necesario No me ha quedado muy claro Pero bueno Ahí tengo el cañón Ah no, vamos a entrar aquí A este lo vamos a tener un poco Ya no tengo pet ¿Qué hay que hacer? Ahí lo tenemos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero ¿Me lo he cargado? ¿O me han destrozado el portal? Me han destrozado el portal Me han destrozado el portal ¿Qué ha pasado? No A ver A ver Necesito un objetivo 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 primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero Porque siempre tiene que ver un desgraciado Me voy a destrozarme el cañón No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero ¿Otra vez se me ha vuelto a buguear? A ver, me voy al norte A ver si... Porque es que... Es que no... No entiendo Mira, vamos a ir con Clarkito Bueno, es Clarkito este precisamente Pero bueno Me lo he tirado del town a ver mah Me lo he Going to Pause Me A Shankara Me 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 No puedo atacar a ese objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Necesito un objetivo No tengo un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo No tengo un objetivo. Ya, oh, madre dios, pero ¿qué pasa? ¿Ya lo puedo destrozar o qué? Hostia, ¿epic fail o qué? Por si me los he cargado. ¡Ay, ay, ay! A ver, usa la munición de la de, para controlar los cañones de la muerte, usarlos para destruir el portal de distorsión, ¿vale? Y prepárate para matar, pero... Me estoy flipando, tío. A ver, Clarkito. Vamos a matar a todos estos cabrones, porque vamos... Que ya me está haciendo una rabia toda esta chusma, tío. ¿Qué más puedo matar? ¿Queda algo? No se puede atacar. Vale. Pues ahora vamos allá. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo! ¡No tengo un objetivo! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Necesito un objetivo! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Necesito un objetivo! Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. ¡No tengo un objetivo! ¡Ya, hombre! Hemos destruido uno, bien. ¡Ufa! Hostia, hoy una misión y poco más, ¿eh? Está costando horrores esta. Vamos a pillar todo esto. Vamos a exterminar todo lo exterminable por la zona. ¡Clarky! ¡Vamos! No quiero a nadie vivo, tío. ¡Venga! Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Está demasiado lejos. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. Menos mal. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No. No. Varita Vale, hostia, es que el item, vamos, me revienta, me revienta, vale, vale, aclarquita, acabamos con este, 50 platas, tío, guau, la puerta de la muerte, voy a titularlo, este en Twitter, en Twitter, en el otro canal, pues no vamos a subir de nivel y me da mucha rabia, me tiro a casi una hora para hacer 3 o 4 misiones, tío, bueno, esto es Warcraft, unos días va todo muy rápido y otros, es un auténtico suplicio, un auténtico supliceo Hey, hey, cabrones A ver Eh, ¿ya has terminado? ¿Se evita el peligro de la puerta de la muerte mitad de acuerdo? Vale, ¿qué me das? Una gargantilla, 104, o una cadena, cuello, cuello, bueno, es increíble Goblin, si antes creía que estamos dentro contigo, ahora simplemente sé que nunca podremos recomendarte lo suficiente, por nada, darme una gargantilla Bueno, menos con el nivel ya me siento por satisfecho Ahora sí que ya Podemos vender esto, yuppi Vale A ver, este me parece que está por aquí, es que me huelo, que estos cabrones me van a meter aquí 70 misiones ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Vigía Calavermis Vigía Calavermis Hola Vigía Calavermis ¿En qué puedo ayudarte? ¿Traes noticias del soto eterno? Es como pensaba, y no es bueno Tengo una idea de cómo ayudarte, pero me preguntaba si podrías ayudarnos Soy por ti, mañana por mí Ya, pero esto me huele que estoy por mí, mañana también Vamos a ver, con los cultores de culto vermis de la lana negra En masa en el túnel Lo tenemos crudo para abordar la situación, honestamente Tienen todos los números Y, aunque hemos podido ocuparnos de su gente Que se acerca demasiado Sigue siendo un hecho que Si atacan en serio, nos van a invadir La situación exige que alguien llegue al otro extremo del túnel y elimine a su líder Dracal la raca cola ¿Te apetece divertirte? Bueno, puedo colar de mirar de colarme tipo X-Wing Bueno, vamos a ver Al X-Wing Volando voy A ver Ni, 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 ni Ni, ni, ni Ni, 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 ni Ni, 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 ni A ver ¿Dónde está la larga cola? Eh... ¿Dónde está la tía? ¿Esta? ¿Aquí está el otro lado del túnel? No veo a la larga cola Ah, mira, por ahí la veo Ah, mira, por ahí la veo Creo que hace la veo por ahí Creo que hace la veo por ahí No sé Ya, nos damos cebilla Buah Buah, 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 buah No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero Vale Pues ya que estamos por aquí Vamos a intentar hacer... Uff... Es que la del árbol me va a dar más misiones, tío Esta vez que hago que tampoco tengo tanta prisa, eh Ya, vamos a entregarlo Sí, vamos a entregar ya esta Y descansaremos un poco Que la puerta de la muerte me ha dejado al lado Bueno, la suerte es volar, eh Porque aquí... Es que si no... Te tienes que hacer todo esto A pie Y puedes ser mortal Si... Si... Pequee... A pie Mira que te tengo... con draca fuera de escena deberíamos poder aprovechar de la situación tendrá luchas internas sobre quién debería estar al mando y eso aliviará algo la presión es decir al menos que el sobreestante mencionado aquella en aquella nota me dijiste eso venga a ocupar su lugar veamos si puedes hacer algo para asegurarte de que eso nunca ocurra si ya sé lo que tienes que hacer funguita te tienes que disfrazar de sobreestante noir y tienes que al encuentro los cultores del oculto vermis de la que dar llevarán el mismo traje así que vea por trozos vale vamos a el mismo traje así que haces un disfraz hacerte pasar por sobreestante no haría hablar con colpis rango oscuro a la vez que te cuenta y luego vuelve a ver al cenador de los árboles chau encontrarás en la que la remano recolecta tendremos que ir allá pero eso ya creo que va a ser en el próximo directo ya llevamos ahí un buen talegazo y vamos a ir a descansar que descanse mi niña vamos a vender unas cuantas cositas wey ostión venga vamos a sacar el mamú véndeme toda la chatarra la mierda y esto y esto lo puedes vender cuánto dinerico hemos sacado hoy 57 oros no está nada mal bueno chicos vamos a volver aquí a la camita a descansar y nos vemos en el próximo directo chao chao Gracias.